¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal os ha ido la Semana Santa, chicas? Ayer sábado, como estaba todo abierto, pues me fui de comprita. Y ahora os voy a mostrar pues las cositas que he comprado. Como ya veis, poco a poco, pues todos los días vamos trabajando un poquito más para terminar el tocador, que como bien sabéis, pues todavía le faltan algunos detallitos, que hay que hacerlos pues muy poquito a poco. Yo todas las peticiones y sugerencias que me dejáis, pues lo agradezco un montón y poco a poco pues la iré haciendo. Me habéis hecho una petición de que enseñe todo lo que hay en mi tocador, pero como está tan reciente, de momento pues lo tengo semi vacío. Entonces es una tontería que ahora os muestre pues los cajones que están semi vacíos, porque ya sabéis que como tengo el salón, pues hasta que todo esto no esté terminado y demás, y yo vaya poniéndole mis cosas, a ver dónde las voy colocando y demás, porque ahora mismo tengo algunas cositas metidas, pero realmente no sé dónde voy a colocar. Entonces queda pendiente que el día que ya yo diga pues mi tocador está listo, que no faltará mucho para ese momento, pues os haré pequeño vídeo y os mostraré cajón por cajón. Y entonces pues ya os digo que todo lo que me decís yo lo voy apuntando en mi truque agenda y poco a poco os iré haciendo los vídeos. Otra cosita más, me habéis preguntado que si para mi tocador he puesto expresamente la pecera. No, mi pecera lleva conmigo 7 años y en el mismo sitio ni la he movido ni nada. La gente que me conoce en persona pues y que ha venido a mi casa, pues ya está harta de ver mi pecera. Y además en mi Facebook personal pues tengo muchísimas fotos de cuando han criado los peces y demás. También tenía justo donde está la cajorera que algún día estará llena de productos, pues tenía también una pecera de peces marinos. Cuando hemos montado el tocador, a mí los peces, pues una cosa que yo llego a casa y me relaja, decidimos no quitarla. Además que cuando hice las pruebas de ángulos y demás, me encantaba como quedaba la pecera de fondo. Y os la voy a enseñar para la que me ha preguntado por Facebook. Pues nada chicas, esta es la pecera. Son peces de verdad y plantas de verdad, como ya digo. Tiene conmigo como unos 7 años. ¿Veis? Mis cupis están súper grandes y demás. Y como bien os digo, los peces, no todos, pero los más grandecitos, pues están conmigo desde el principio. Bueno, que ya sabéis que yo me voy enrollando y el vídeo después se alarga un montón a la hora de editarlo. Pues como bien os digo, ayer fuimos a Jerez para descambiar una cortina exactamente igual que esta, que iba aquí, en este lado. Y al final pues decidí no ponerla porque me gusta el plano de los pececitos y este risconcito con los esmaltes de uña y demás. Y yo siempre en la peluquería, no sé si os lo recordáis de otros vídeos, yo tengo estos para ponerlos cubiertos realmente, pero tanto en la pelu como aquí yo los utilizo de papelera. Me encanta, fui a Ikea, pues aproveché y lo compré. Entonces cuando me voy maquillando, pues todos los batoncitos y toallitas y demás que voy desechando, las voy echando aquí. También compré velas, tres van para la pelu. Compré estas tres, una rosita clara, una rosita más oscurita y una lilita. Se supone que huele como a maquillaje. Que ya solamente compré esas cosillas, ya os digo, porque me surgió de ir a descambiar la cortina. Y la otra visita que hice fue a Sephora, una de mis tiendas preferidas para la... Hayáis visto los anteriores vídeos, sabéis que a mí me encanta Sephora. Me llegué a Sephora porque tengo muchas ganas de la peletita de Suga, que ha salido nueva de Too Faced y otra, que yo no sé si la traerán a España. Es como un book con diferentes coloretes y es una edición limitada. Entonces fui buscando eso pero todavía no ha llegado aquí. Los Sephora que yo tengo aquí cerca en la zona, hay un par de ellos que he dejado a mi teléfono para que cuando vengan pues me llamen. Entonces en el Sephora de ayer de Jerez, una base de Make You Forever, que es esta de aquí. El 140, que de todas las que había allí la chica me lo probó aquí y era la que mejor venía con mi tono de piel. También de Too Faced me compré un lápiz negro waterproof, que este ya lo había tenido yo antes y me encantaba. Aquí tiene una esponjita para difuminar y marcarte el piquito del ojo. Es muy pigmentante. Este tinte de labios de Sephora y es el Base, el 01. Esto es como un tinte de labios, según me explicó la chica. Es un color nude, un color Base. Es muy natural, que es lo que yo busco para diario, pues tener los labios hidrataditos, pero no llevarlo exagerado ni nada y la verdad que me gustó un montón. Ya os digo, es el 01 de Sephora. Allí en Sephora pues me lo pasé estupendamente con la chica, eligiéndome el maquillaje, después buscando el lápiz negro de Too Faced y el tinte labial, vamos a llamarlo así, de Sephora. Bueno, pues quería haceros un vídeo cortito mostrando las compritas de ayer, tanto de Sephora como las velitas de Ikea. Pues nada, como siempre, muchas gracias por verme, por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!